Vivo mi vida como a mi me da la gana Con parties, mujeres y mucha marihuana Si me critican total eso no me importa En caso de emergencias me cargo mi corta Vivo mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa Vivo mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa Ok, ya adivinen quién ha llegado a la escena Al de la letra asesina, al de la pauta a su condena Lo único que les ha dicho la verdad en su cara Lo siento, llegamos a tumbarles el changarro Lando, rolando con soltices y con maníacos Así que atrengase, tendrán lo que merece El éxito pertenece a quien humilde permanece Vivo mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa Vivo mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa El miedo no anda en burro, mucho menos a caballo El pequeño regresó, pero pa' ser coronado Se acabó el recreo, las putas y cervezas Y mandé todo a la verga pa' seguir con mi carrera Callejero, perro loco, siempre fiel Un tiro no lo niego, que sirva pa'l estrés Dejo huella, dejo historia, donde pego Dejo el clapo, el día que yo falte Que me entierren en mi barrio Porque la muerte no me asusta, no me da ni frío El infierno lo viví con presos por secuestros y asesinos Sino muchos vicios, también imán pa' locas Amigos confundidos los mandamos pa' la horca Me hacen una, me hacen dos, me hacen tres Y se bajaron por la cuarta ¿Qué pasa? Póngase mi miembro de bufanda Bla, 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 bla Mi pequeño Solo Y por mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa Y por mi vida cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás no importa Son letras malditas, con esta pluma escrita Trazan barras benditas, se dejan carlas perritas Morritas, mamacitas, ¿a poco comíte aguitas? Las mismas vagas repitas, en lo más oscuro gritas Calma no son papitas, jódanse malditos polis Mientras dos, tres rutas flotense y unos pinches bolis Sin trolis, ¿cómo olvidar esos tiempos soldis? Jotorreando con el ceras, también con el soldi París, loqueras, apalabrando perras Pues me gustan arraberas, compita ya de veras Morenas y güeras, que no anden con chingaderas Dicen morro, te aceleras de todas pinches maneras Que las engeleras, como quiera, apalante Huelto que con saliva mojo, Mary Jane siempre te escojo Con el ojo rojo, maníaco si les da lojo Tiene de moto a un malojo, si no como yo me enojo Y por mi vida, cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás me importa Y por mi vida, cada instante como quiero Siempre me doy el gusto parrandero y mujeriego Con un estilo que casi nadie soporta Púchate, rólalo y lo demás me importa Púchate, rólalo y lo demás me importa Púchate, rólalo y lo demás me importa Púchate, rólalo y lo demás me importa